Reflexiones Bíblicas Todo el año nosotros centramos nuestra atención en lo esencial de la Biblia, Jesús. Y por eso, como la tierra va dando vueltas alrededor del sol, así nosotros vamos girando alrededor de Jesús. Meditando su nacimiento, su predicación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su venida por medio del Espíritu Santo. Ahí está todo. Y por eso, nuestra iglesia nos ha preparado un método para leer todos los evangelios en el transcurso de tres años. Para el ciclo B, pone el evangelio de San Mateo, que es el más largo. El ciclo B, el evangelio de San Marcos, que es el más breve. Y el ciclo C, el evangelio de San Lucas. Y San Juan lo distribuye en los tres años. Así nosotros hemos pasado durante estos años todo el evangelio, meditando siempre en Jesús. En el ciclo B nos toca el evangelio de San Marcos, es el más breve. Algunos creen que San Marcos como que tomó apuntes de la predicación del primer Papa San Pedro. Esto es muy importante entonces. Y entonces, él rápidamente lo resumió. Es el evangelio más breve, el de San Marcos. Él se ha comparado con un periodista. Más rápidamente dice las cosas San Marcos. Quiso hacer un resumen y ese es el evangelio de San Marcos. Y él comienza precisamente en una forma maravillosa. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. O sea, aquí dijo todo. Aquí dijo todo en esta frase. Evangelio quiere decir la buena noticia para nosotros. La mejor buena noticia vino el único que nos puede alcanzar la salvación. Se llama Jesucristo. Dos nombres en uno. Jesús quiere decir salvador. Cristo quiere decir ungido. El Mesías de Dios. Hijo de Dios. Ya nos dijo todo. Jesús no es como un personaje famoso nada más. Es Dios. Y esto lo prueba la Biblia. Porque Jesús lo probó con su muerte y su resurrección. Entonces, ese es nuestro estudio. Vamos a pasar toda nuestra vida. Y nunca nos va a alcanzar para profundizar todo lo que tenemos que saber acerca de Jesús muerto y resucitado. Así es que en el ciclo B que nos toca este ayuno, nosotros vamos a ir meditando en el evangelio de San Marcos. El más breve de todos. Aquí mismo se decía que iba a haber un precursor, alguien que le iba a preparar el camino. Ese fue Juan Bautista. El papá de Juan Bautista era un sacerdote. Y mientras estaba en la ceremonia, él triste porque ya había pasado el tiempo en que pudieran tener hijos. Su esposa era ancianita y de pronto un ángel le dice, de parte de Dios, te anuncio que vas a tener el hijo. Ya no se puede, somos ancianos. Y el ángel le dice, vas a quedar ciego por no estar creyendo lo que te estoy diciendo en nombre de Dios. Entonces, perdón, no ciego, sino mudo. Quedó sin poder hablar, el pobre volvió a su casa mudo. Y así permaneció hasta que nació el muchachito Juan Bautista. Entonces, se le soltó la lengua. Le costó a este hombre poder creer que iba a ser realidad que ellos viejitos tuvieran un hijo. Y tuvieron nada menos que a Juan Bautista, que venía señalado para prepararle el camino al Señor. Nace Juan Bautista y se va al desierto y comienza a predicar en una forma muy impresionante. Y el gentío que llegaba, piensen que no era fácil. Tenían que dejar la ciudad, no había camionetas, no había transporte y tenían que ir al desierto a aguantar sol y a empolvarse. Pero todos decían, es que está predicando en una forma maravillosa y así estaba predicando con el poder del Espíritu Santo. Y predicó que el Mesías venía con un hacha en la mano para cortar lo que no estuviera bien. Que venía con un rastrillo en la mano también. Al campesino el rastrillo le sirve para meterlo en el montón de pan, lanza para arriba y solo cae el grano puro. El Mesías venía para ver que era grano puro y que era basura. Y eso es para nosotros. Jesús es nuestro examen para ver que somos nosotros si basura o paja que se lleva el viento. Ahora, la gente recibía también el mensaje que confesaban sus pecados. Y pedían ser metidos en el río como símbolo de purificación. Y en eso debe terminar la predicación del Adviento. Los cuatro domingos que la iglesia predica acerca de la venida del Señor es como Juan Bautista que nos está llamando a la conversión. Prepararnos bien porque si no, Jesús no va a nacer más en nosotros. Se supone que ya nació desde el día que nos bautizaron. Pero no ha nacido lo suficiente. No lo hemos dejado desarrollarse espiritualmente en nosotros. Eso depende, entonces, cada vez nos vamos abriendo más y más. La gente ante la predicación de Juan Bautista decía, ¿qué debemos hacer? Es que la religión de Jesús no es teoría. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dijo Jesús. Nosotros debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, no es para oír la Biblia, es para oírla y vivirla, practicarla. Entonces, la gente oía y miren lo que hacían. Confesaban sus pecados y pedían ser hundidos en el río. Necesitaban purificación. Y esto es lo que nosotros debemos pedir en este tiempo de Adviento. Ante la predicación, el Señor pone el dedo en la llaga y nosotros queremos ser sanados. Queremos ser curados. Vemos nuestras deficiencias. Entonces, tenemos el tiempo para enderezar lo torcido. Porque Juan decía eso, tienen que enderezar los caminos torcidos. Todo lo que está torcido nos impide que Jesús llegue para reinar en nuestra vida. Ahora, vean lo que le pasó a Juan Bautista. Al rey Herodé le gustaba mucho ir a Juan Bautista. Cosa rara. Un rey, un pecador, pero le gustaba. Pero solo oír y no ponía en práctica. Pero Juan Bautista un día, como profeta, tuvo que cumplir su misión. Y le dijo, Majestad, no le es lícito vivir con la mujer de su hermano. Él estaba viviendo ilícitamente con la mujer de su hermano. Y aquella mujer dijo, usted me las va a pagar. Y no descansó hasta que consiguió que le cortaran la cabeza a Juan Bautista. Así es que Juan Bautista cumplió su misión. Y lo mandaron a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, los discípulos le contaban a Juan Bautista. Ya vino el Mesías. Se llama Jesús. Está diciendo que ha venido para librar a los que estén oprimidos. Y Juan Bautista en la cárcel. Y no lo sacaba. Y entonces le mandó a preguntar. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Estaba una crisis de fe. El pobre Juan Bautista. Y Jesús no lo sacó. Únicamente le mandó a decir. Hizo primero varios milagros. Los que anunciaba la escritura que iba a ser el Mesías. Hizo varios milagros. Y después les dijo, vaya a decirle a su maestro esto. Y díganle, dichoso el que no se escandaliza de mí. O sea, Juan Bautista, no te escandalizas de mí. Es decir, sigue confiando en mí. A pesar de que estés en la cárcel y de que te van a cortar la cabeza. Eso no se lo dijo, pero el Señor ya sabía que le iban a cortar la cabeza. Hermanos, eso es lo que el Señor nos dice en momentos difíciles de nuestra vida también. No desconfíen de mí. Pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí me sucede, a mi familia, si nosotros somos correctos? Aquellas otras familias, mire cómo les va de bien y ni siquiera a mí se van. Dichoso el que no se escandalice de mí. Escandalizarse es desconfiar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo que se había ido de su casa? Cuando se gastó todo y se quedó en la miseria. Entonces tuve la oportunidad de comenzar a reflexionar. Tan bueno que era mi papá y lo que le hice yo. Y el portazo que di antes de venirme y las palabras hirientes que le dije. Pero no se quedó en teoría. Me voy a levantar y voy a ir y le voy a pedir perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Y entonces le llegó el perdón. Y el Adviento a eso nos lleva. Cada uno de nosotros nos encontramos en un desierto donde vemos la realidad. El Adviento es tiempo de desierto. Es tiempo de silencio. Parece ridículo decir esto en este tiempo de hoy antes de la Navidad. Pero para el cristiano es un desierto. Para los otros, los del mundo, es un parque de diversiones. Pero para nosotros, en medio de ese parque de diversiones, debemos encontrar nuestro desierto. Para oír, meditar, para cambiar. Porque si no, Jesús no va a nacer más en nosotros. Yo insisto en esto, nacer más. Porque se supone que si somos cristianos, algo de Jesús tenemos. Pero falta tanto que Jesús domine más en nuestra vida. Que verdaderamente sea el Señor de nuestra vida. Y nos debe pasar como al Hijo Pródigo. Él, todo lo que hice, pero me levantaré e iré. Jesús dijo, mejor dicho, San Juan, en su primera carta dice, Si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos y limpiarnos. Confesar. ¿Qué hacían los que iban a escuchar a Juan Bautista? Al fin, confesaban sus pecados. Y entonces Juan Bautista les decía, vengan. Los hundían el río, señal de purificación. Y se sentían mejor. Era algo simbólico. Nosotros no tenemos algo simbólico. El Señor nos dejó un sacramento. Es decir, un signo sensible y eficaz de la gracia. Es decir, no solo sensible, sino produce efecto eficaz. Por medio de ese sacramento el Señor nos perdona. El sacerdote, no con su poder, sino con el poder de Jesús, nos dice, Yo te ausuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesús el que nos dice eso. El sacerdote puede ser un pecador, pero él en ese momento es un representante de Jesús. Yo te ausuelvo en el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, el Adviento nos debe llevar a una conversión. No debe llegar la Navidad si uno no ha hecho una buena confesión. No quiere decir que uno tiene que estar repitiendo con miedo. No, ya fue perdonado. Pero yo, para estar más purificado, busco los medios que el Señor me dejó para estar lo más limpiamente posible. Porque así quiero recibir yo al Señor. Les decía que al Hijo pródigo le favoreció el silencio obligatorio donde él estaba porque todos lo habían despreciado. Ya no tenía amigos y él mismo se había ido de su casa. Ahora, Juan Bautista les dijo una cosa maravillosa a los que llegaban. Yo a ustedes ahora los bautizo con agua. Pero después de mí va a venir el que los puede bautizar con el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Jesús es el que nos puede bautizar con el Espíritu Santo. Cada Navidad para nosotros debería ser un nuevo bautismo en el Espíritu Santo. El sacramento del bautismo no se repite una vez que fuimos bautizados, bautizados. Pero necesitamos ser más limpiados. Necesitamos abrirnos más a la obra de Dios. Y eso es lo que se procura durante los cuatro domingos de Adviento. Abrirnos más, echarle un poco de agua en la cabeza a alguno es fácil. Pero abrirse lo más que se pueda a Dios. A Dios poco a poco lo vamos llevando para que sea nuestro Señor poquito a poquito. Nunca Él ha sido el Señor total de nosotros. Esa es la santidad. Y entonces cada día le damos más lugar en nuestra vida, en todas nuestras cosas. Y estos tiempos penitenciales como son cuarema y Adviento son para eso. Porque nos llevan a unas fiestas solemnísimas. Nos llevan a la Navidad, el nacimiento, nada menos. San Juan lo define en su Evangelio. La palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Piensen lo que quiere decir eso. La palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Esa es la circunstancia en la cual estamos nosotros. Y por eso enderecen lo torcido. Rellenen lo vacío, las vaciedades que hay en nuestra vida. Que el fuego del Espíritu Santo queme todo eso que no está bien. El Espíritu Santo es fuego para quemar en primer lugar. Y después para iluminarnos más en nuestra vida espiritual. Para que veamos más claramente el rostro de Dios. Para que veamos más claramente en qué creemos y por qué creemos. Eso es algo muy importante. El Mesías viene con sus siete dones. Los dones del Espíritu Santo son muchos. Pero en la iglesia se ha querido como sintetizar a la luz de la Biblia los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son los siete dones del Espíritu Santo. Y nosotros en este tiempo pedimos ser llenados de esos dones porque los necesitamos. Sabiduría no es la sabiduría del mundo. Alguien puede ser un hombre muy sabio ante el mundo y puede ser necio ante Dios. Es la sabiduría de entender las cosas de Dios. Sabiduría, entendimiento, entender lo que Él me dice. Consejo. Es decir, Dios nos aconseja. Continuamente Dios Padre nos está aconsejando por medio del Espíritu Santo. Pero muchas veces como el joven malcriado, ni caso le hace. Y nosotros a veces así somos. Él nos aconseja y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a aceptar ese consejo. Fortaleza, necesitamos fortaleza. La vida es una lucha. Por eso tomen la espada del Espíritu Santo, dice el Señor, porque la vida es una lucha. Necesitamos la ciencia de Dios. La del mundo la conocemos. Hemos estudiado tanto la ciencia del mundo y tan poquito hemos estudiado la palabra de Dios. Si hiciéramos esta comparación, ¿cuánto he estudiado yo la ciencia? Y tan poquito que he estudiado la palabra de Dios por medio de la cual Dios me sigue hablando. Entonces, eso es muy importante. Ciencia, fortaleza y temor de Dios. Cuando la Biblia habla de temor, no quiere decir miedo a Dios. Temor de Dios en la Biblia quiere decir temo ofender a ese Padre bueno. Ese es el temor de Dios. No, ¡ay, qué terrible ese Padre! Sino temo ofender a ese Padre tan bueno. Ese es el temor de Dios. Que el Espíritu Santo cuando domina en nosotros, es decir, cuando nos llena, nos concede. Porque el Espíritu Santo lo tenemos desde chiquitos el día del bautismo, pero Él no nos tiene a nosotros muchas veces. Él influye, pero no nos puede dominar contra nuestra voluntad. Si no, sería como muñecos mecánicos que seríamos nosotros. Y no, tenemos nuestra voluntad. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que nos abramos más. Un día en un pueblo, una persona quiso hacer una investigación. ¿Qué resultado había tenido una predicación que había habido en ese pueblo? Una especie de retiro espiritual. Y entonces, se fue en primer lugar a las cantinas. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese tiempo? Ha disminuido mucho. ¿Sabes qué está pasando? Él sí sabía qué estaba pasando. Fue a los juzgados. Ah, pues muchas personas se han retirado. Antes venían que querían divorciarse. Ahora ya no. Los comerciantes decían, miren, varios me han pagado sus deudas. No sé qué está pasando. Lo que estaba pasando era que había predicación. Y eso es lo que debería suceder en este tiempo. Entonces, estimados hermanos, el reino de Dios ha llegado. Conviertas y crean en el Evangelio. Eso dice el Evangelio de San Marcos. Que él es el que corresponde al ciclo B. Comienzan las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Son, conviértanse y crean en el Evangelio. Todo lo que se predica, todo lo que hacemos en estos cuatro domingos de cuaresma. Es para llevarnos a la conversión y para creer de corazón en el Evangelio de Jesús. Estimados hermanos, sigamos con entusiasmo. Porque estamos preparándonos para un regalo muy grande. Una experiencia muy grande de una llenura mayor del Espíritu Santo. Con cuatro semanas de preparación. Qué bien para que la Navidad no sea la Navidad del mundo, sino la Navidad de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén. Amén.